Bueno, vamos a abrir algunas cajitas a ver que pasa A ver si sale un cuchillo en las primeras cien Primer cajita del día Quedan 499 más Espero que toquen varios cuchillos Yo también, yo también Por favor Es que salga algo Pido solamente un No, no sé, pido mucho lo que pasa Siempre voy a pedir mucho Algo tiene que salir, yo confío Solamente un mariposa de emerald nada más O un mariposa de emerald O un lore factory new también me sirve Y por ahora venimos mal Porque vamos a pasar la mitad en estas cien cajitas Y no ha salido nada A ver que bajó el precio de la carro Yo sé que ¿Recomendás comprarla? Es muy fea 50 sub si sale un emerald Ok, pero que no es una yago de dagger O sea, cualquier cosa menos una yago de dagger Tú tienes cara de yago de dagger, Martín Nada más que la yago de dagger las odio Demasiado Navaja de emerald Va, no sé Creo que me gusta más la yago de dagger de emerald Sí, que la navaja Pero no quiero que me salgan yago de dagger Sé que es el problema Oh, espera Por toda mi vida Sí, sí, sí Ah Shit Casi Casi ¿Cuántas van? Ya te digo 53 vamos Vamos por la mitad de las primeras cien El 10% de todo el stream Bueno, una rosada No me quejo Loco, esta 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 glock sale siempre en World Warne y Battle Scarlet ¿O qué problema tiene? Literalmente me va saliendo como 10 veces más o menos Y creo que solamente 2 veces me salió en Minimal Warne ¿Va saliendo World Warne? Me encanta como parece Después queda ahí quieto Pero me gusta como parece Mira Tarán Me re gusta como se ve Opa Opa Prima roja Ojo Ojo Empezamos bien World Warne Pero no me importa Tacha pelota Tacha pelota Pero está Es una roja Es una roja Vamos bien Vamos bien ¿Va a quedar en cero? Espero que no Dos más Ok, dos más Y hacemos un sorteo Basura Y una más Hacemos un sorteito ¿Ya abriste 100? Sí Ya abrí 100 Bueno, terminamos con una rosada Nice ¿No ves lo que digo? ¿No ves lo que digo? ¿Sale World Warne de nuevo? O sea Es real Sale todo World Warne Le pedí que lo pusieran Y nada Iba a preguntar A ver si podían Perfect World Oh Roja Bien Bien Minimal Warne Casi Factoring New No es Perfect World Era un nombre diferente Por eso no me acuerdo Cómo se llama Segunda roja Del día Segunda Nada mal Empezamos bien Oh Hola Hola ¿La abro? No, mentira No la voy a abrir Bueno Es algo Es algo Feel tested Ok Me sirve Me sirve He sacado He sacado guantes y cuchillos así Ojo Mirá Otra rosada más Bueno Bueno Salieron Dos Una rosada Otra rosada Y una roja ahora Ojo Ojo El buff funciona El buff funciona Tienen que salir dos rojas Y dos cuchillos Funciona así, ¿no? La relámpago No La delante de Strike Tampoco me gusta Cuchillo, sí Algo bueno, por favor Sí Me salto Sí Sí Salto Nunca me había parado Por un cuchillo Sí Al fin Al fin Ocho años Abriendo cajitas Y salió Me retiro Ya está Me retiro acá Es un hijo De la grandísima El video En toda tu santa estampa A partir De una Que tiene ya todo Le toca Un puto Nunca me había puesto Así por un cuchillito Son 15k ¿No? ¿Has mirado el float, cabrones? ¿Has mirado el float? 0-1 0-1 Lo miré Lo miré 0-1 ¿Cuál es? Rank 7 Rank 7 Enhorabuena Ya está Lo mejor que puede salir Salió Podemos terminar acá Que me voy feliz Eras un tremendo hijo De la repil Black R Cumplió Cumplió Este brilla más Este brilla más Que los Zafira y los Rubius Es diferente Es diferente Dale Me gusta La verdad Me gusta Y no me importa Si no me gusta Vale 18.000 dólares Así que Les puede ser una basura O sea Un cuchillo rascol Que valga eso No me importa La verdad Cómo se ve ¿Lo vas a vender? Obviamente Lo voy a vender Obviamente Pero Lo voy a usar Por lo menos Por una semana ¿Con ese cuchillo Quedás profit En las cajas O ni eso? ¿En las cajas Que voy abriendo En toda mi vida? No Claro que no Necesitaría tipo 5 cuchillos de eso Para estar en profit He abierto 77.000 cajitas En toda mi vida Literalmente No es una exageración Tipo 77.000 Confirmado Las conté Y nunca me había salido Algo así Lo máximo que había salido Había sido un cuchillo De 2.000 dólares Y el último doppler Tipo una gema doppler Había sido un gut Zafira O sea un gut Que salía a 450 dólares Algo así Después de 77.000 cajitas Me salió al fin Un Battle Royale seguirme Apojidades ¡Gracias!